Acompañado por los dos Tenientes de Alcalde, Antonio Lucas Torres, tras su aprobación en Pleno, ha presentado el presupuesto de Campo de Criptana para este ejercicio. Un presupuesto cuya cantidad inicial supera los 10,7 millones de euros, con dos importantes partidas ligadas al tejido asociativo y al sector empresarial a través del Plan Genera. En esta línea, Lucas Torres destacaba que serán más de 800.000 los euros que se inviertan en las asociaciones a través de convenios de mantenimiento de sedes o de construcción de otras nuevas. Convenios cuya firma se hará efectiva el próximo 16 de febrero, con un total de 92 asociaciones. Estamos hablando que solamente de funcionamiento tendrán las asociaciones cerca de 280.000 euros. En cuanto a mantenimiento de sedes y a nuevas inversiones de sedes de las asociaciones, estamos hablando de otros 500.000 euros. Es decir, este año directamente el Ayuntamiento de Campo de Criptana va a invertir en las asociaciones de Campo de Criptana más de 800.000 euros. Hay otra gran apuesta que es la apuesta del Plan Genera. Apostamos por los autónomos, por los agricultores, por los empresarios y por los comerciantes. Colectivos que se verán beneficiados con nuevas bonificaciones, con ayudas directas y con una rebaja en los impuestos. Medidas activas para generar, como destacaba, empleo y empleo de calidad. En relación a otras inversiones, Lucas Torres ha explicado que gracias a los fondos propios y a los fondos de otras administraciones, se ejecutarán las siguientes obras. Hacer la reforma integral del Colegio Domingo Miras. Vamos a conseguir una gran partida en materia de turismo de la Unión Europea para hacer un acondicionamiento de nuestro patrimonio. Vamos a poder hacer, y de hecho mañana mismo se va a adjudicar, mañana miércoles, el guardapasos de la Hermandad del Cristo de la Inspiración. Estamos haciendo la ampliación del cementerio. Se están reformando y se están acondicionando toda la travesía en materia de señalización turística y también de la renovación de todos los semáforos de campo de Criptana. Se están haciendo inversiones importantes como es nuevas sedes para la asociación Scout Quimera. O por ejemplo vamos a poder hacer, y de hecho lo estamos haciendo, importantes inversiones en deporte como son los nuevos gimnasios del campo de fútbol, las nuevas pistas deportivas del pabellón de baloncesto, como es el acondicionamiento de la piscina climatizada o como es el acondicionamiento de las pistas de atletismo. Proyectos algunos ya ejecutados y otros en fase de ejecución que verán la luz en los próximos meses. En definitiva y como recordaba, unos presupuestos comprometidos con las necesidades de los criptanenses y que cumplen con la regla de la estabilidad económica y financiera. Unos presupuestos basados en el bienestar de los vecinos. Son unos buenos presupuestos que demuestran la alta calidad económica que tiene este ayuntamiento. Y eso es bueno de cara a que vengan nuevas inversiones a campo de Criptana, a que demos una estabilidad en todos los sentidos. Y esa estabilidad, esa seriedad y ese punto de vista que buscan los inversores cuando vienen a un pueblo, pues se da en campo de Criptana.